Y ahora sí, Luisinho está aprendiendo y les está haciendo caso a los grandes maestros que le dijeron que tenía que utilizar la regla y el nivel. Aquí está nivelando perfectamente bien. Muy bien, Luisinho, así se hace. La regla también. Hay que tener dos reglas siempre, una por un lado y otra por el otro. Ustedes se lo dijeron y Luisinho no lo quería hacer porque tal vez no tenía reglas, tal vez le da flojera, pero en este caso ya lo está haciendo, porque comprobó que ustedes tenían razón. Las reglas y el nivel. Vamos a ver su resultado. Vamos a verlo. El yeso es bonito, pero es muy delicado. Si no lo moja uno al otro día, nada más se talla, se talla, pero no camina. Vamos hacia arriba. A ver, ahí es donde vamos a ir ahorita. A esa parte superior. Vamos viendo. Ahora sí, vamos a meterle estuco. Ya el yeso se combina. Ahora vamos a quitar la tabla. A ver cómo queda la cosa. Desde acá atrás para que se distinga. Ahí está la línea. Parejita. Miren cómo, como dijeron ustedes. Qué buenas son las reglas. Aunque estén un poquito, un poquito chuecas, es mejor algo que nada, miren. Ahora va del otro lado. Vamos a pasarle el nivel también. Ahí está, muchachos. Muy exacto. Ahora vamos a hacer la misma operación que allá. Vamos a poner la cámara de este lado para que se vea bien. Se vio, se movió. Vamos a poner la cámara de este lado para que se vea bien. Vamos a poner la cámara de este lado para que se vea bien. La parteити parece gesagt underneath. Vamos a poner la cámara de este lado para que se vea bien. ¡Gracias! ¡Ahí llegó! ¡Hasta ya llegamos, chicos! ¡Pero pronto! ¡Se acabó! ¡Ahí casi va! A pesar, veamos, ya llegó el solazo Hay que tomar un breve periodo de descanso Mientras nos vamos a almorzar Pero así debe ser la cosa, miren Así debe ser todo, cuidado Porque sin reglas Alguien nos dijo, tienen razón, sin reglas no hay nada Primero que nada, hay que quitar la regla Aquí va Bueno, en este video vamos a hacer honor a un comentario que nos manda José Luis Hernández Dice que saludos desde Tijuana a Elviella Luisinho Y que muy buen trabajo y que le gusta mucho cómo va todo Pero que por favor le demos una limpieza al área por seguridad Y que se vea más bonito Bueno, obviamente cuando haya tiempo, cuidado con eso Y dice que lo más importante de todo lo que hay es que le mande saludos Y cómo no, le manda saludos Luisinho y Elvia Claro que sí, José Luis Hernández Porque recuerda que si pides saludos, se te mandan Ahí estamos en contacto Y no solamente a ti, sino a toda tu familia Estamos en contacto Y Samuel Fernández nos pregunta que si el lavadero es de Tecno Panel Ojalá que fuera, está pesadísimo Pesa aproximadamente 80 kilos Nos dijo el ingeniero Tuvieron que bajarlo entre dos personas Nos lo echaron a la carretilla Y de ahí para adelante Luisinho hizo todo el esfuerzo que tenía en toda su vida El más grande esfuerzo que ha hecho Luisinho es lo que hizo en este momento Bajar el lavadero Sabiendo que no podía tirarlo porque se podía romper Está pesadísimo Es algo así como de marmolina Nos dijo el ingeniero Marmolina con cemento blanco Estamos en contacto Nuestro amigo Félix Cat dice que muy bien Y que ahí la lleva Y que la mayor satisfacción es que lo está construyendo uno mismo Algunas otras personas dicen que hay que pagarle un albañil Y que pobrecito de Luisinho Que le está quedando muy feo todo Pero eso no Porque sería un gran fracaso Cuidado con eso El que se raja, pierde Así que todos los albañiles tienen su trabajo Luisinho no tiene la capacidad de pagarle un albañil Ni lo haría En este momento no A menos que lo necesitara Tiene que esforzarse Tiene que hacerlo Y tiene que cumplir con ese reto Porque no puede uno rajarse Lo más fácil sería decir Bueno, le voy a pagar un albañil Todo el mundo lo hace Además, yo mientras me rascó la barriga No, cuidado con eso Hay que hacerlo uno Esfuerzo y sacrificio Tal vez sí Pero lo que puede hacer un albañil Lo puede hacer cualquier persona Todos somos iguales Tenemos las mismas capacidades Bueno Menos la condición Ahí si no Los albañiles tienen mucho más condición Muchas gracias Y muchos saludos a Félix de Cat Y nuestro amigo Rufo Hernández Es un gran comentarista Muy positivo de este canal Nos dice que si no es mucho pedir Que mandemos un saludo Para sus hermanos En Puerto Escondido, Oaxaca Y claro que no es mucho pedir Por eso vamos a mandar un saludo Aquí a todos los hermanos De Rufo Hernández Hasta Puerto Escondido, Oaxaca Ahí estamos en contacto Rufo Hernández A todos tus hermanos Y a toda tu familia Gran saludo Y nuestro amigo El señor Fortuna Ahora pide saludos Para sus gatitos Cachito y princesa Dice que así les dan Más ganas de cazar gorriones Cuidado con los gorriones Que culpa tienen Aguas gatitos No le hagan caso Dejen a los gorriones en paz Saludos señor Fortuna Y también mandamos un gran saludo A nuestro gran amigo El Maestro Genio Maestro de maestros De este canal Recordemos que el Maestro Genio Es el jefe de jefes De este canal De todos los albañiles Todos los demás También son muy buenos Pero el Maestro Genio Es el jefe Porque le toca Y porque le queda Y porque es nuestro gran amigo Saludos Maestro Genio Y pasen a su canal Porque está construyendo Algo bien bello Está pegando muchísimos tabiques Miles y miles de tabiques Y está haciendo el segundo piso Tal vez el tercero De esa casa tan bonita Y tan hermosa Así que pasen a su canal A verlo Porque está haciendo maravillas Con los tabiques Es el genio Del pegado del tabique Ahí estamos Maestro Genio Y recordemos que aquí El objetivo de este canal Es tratar de hacerlo uno Hasta donde pueda Porque todos tenemos Un límite Pero no hay que fijarnos Lo antes de tiempo De cualquier manera Todos sabemos Que hay alguien Que siempre sabe más que nosotros Eso tiene que ser Como el Maestro Genio Siempre dijo Que el otro Maestro Chuy El que ya murió Y que está con Dios Él era el Maestro de maestros Y que él siempre le preguntaba Y él le ayudaba El Maestro Genio Que es un gran maestro Dice que siempre hay Alguien que sabe más que uno Y tiene mucha razón Todos los maestros genios Saben que tienen que meter las manos Y nunca deben de rajarse Pero siempre hay que preguntarle A alguien más Por eso son genios Porque siempre preguntan Lo hacen Pero preguntan Nunca se rajan Pero también saben Que alguien más Siempre tiene que tener La última palabra A veces No siempre Porque la opinión Es muy importante También hay que saber Respetar uno Su propia opinión La de los demás Es buena Las positivas Son mucho mejores Las negativas Pues ahí hace uno Como que no las mira Ahí las deja A un ladito escondidas Inclusive a veces Las tiene que meter uno Abajo del tapete Porque los comentarios negativos Es mejor hacer oídos sordos Recordemos A palabras necias Oídos sordos Pero la mayor parte De aquí Son positivos Un saludo A todos los positivos A los demás también Cómo no Por qué no Esa es su manera De hacer Y es su manera De ver las cosas Ahí está muchachos Que duermos Gracias Gracias a la revista Bueno Lo que sigue El andamio Porque ya nos vamos Con la parte de abajo La primera vez Es porque es mucho Vamos a empezar aquí Vamos viendo Vamos viendo Pero también el aprendizaje Consiste en ver Que el resultado Es el que cuenta Y de alguna manera El esfuerzo Tiene que ser Acorde al resultado Entre mayor esfuerzo Más resultado Pero si al esfuerzo Se le añade técnica Se le añade conocimiento Tal vez no propio Sino implementado De los comentarios De otras personas Del conocimiento Y de la visualización De otros trabajos Recordemos que todos Aprendemos Viendo a otros Es muy importante Ver a otros Tal vez alguien diga Bueno A mí no me gusta Cómo lo hace Y creo que No me sirvió Y otros pueden decir Bueno A mí me sirvió Principalmente Para no hacerlo así Y otros dicen Ah caray Qué buena idea Yo era un gran maestro Y lo soy Más sin embargo Ese pequeño tip Que veo En este hombre Que ni siquiera Es un experto Que ni siquiera Es un profesional Me sirve también Para hacer un cambio Esto me puede ser positivo Y lo voy a experimentar Qué tal si me sirve Porque es mejor Experimentar y decir No, no me sirvió A decir Bueno Y qué tal Si lo hubiera experimentado La opinión es Independiente Y la decisión También Y aquí lo que Se está haciendo Es darle belleza La belleza Es así El trabajo El esfuerzo Y darle Una o dos O tres pasadas Las que sean necesarias En este caso Se le está dando Otra pasada Tal vez la última Dice Luisinho Casi siempre así dice Ahora sí La última Porque esto viene Ya no me va a parar La última Vamos a empezar A aplastarle 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 Vamos a ver más Pero también en otros casos existe lo que es la ceguera La ignorancia Por ejemplo, hay personas que no saben que están desafinadas y cantan Piensan que están cantando bien Ni siquiera se dan cuenta de que se desafinaron Es más, hasta sentimiento le echan Y dicen, a ver compadre, deje de cantarle la canción que le gusta Y el compadre dice, uff compadre me gustaba Pero bueno, no le dice nada porque ya están ahí los dos Echando sus cervezas, echando su tequila Y no puede decepcionarlo porque él está llorando de tristeza o de alegría Y la canción es su sentimiento Y el compadre no puede quitarle la inspiración Tanto de llorar como de reír Aquí está Luisinho con su inspiración Él piensa que le está quedando muy bien A veces se da cuenta Y a veces ni cuenta se da de que le está quedando un poco chueco Pero bueno, de cualquier forma Ya con el tiempo Los que son desafinados se van dando cuenta Porque se escuchan en una grabación y dicen Ah caray, si en realidad canto bien raro Y así también lo enseño Cuando veo algo que le queda chueco Dice, ah caray, en realidad estoy enjarrando bien raro Es lo mismo con el tiempo Vamos a darle una última pulita Y listo Ok A ver, vamos viendo ahí Esa parte de abajo nada más Y listo Ahí es donde va a ir el lavadero muchachos Ahí merito, ay Dios mío Puede estar difícil el lavadero, sí Mucho, muchísimo Hay que ver cómo lo ponemos Porque esto sí va a estar Pero muy difícil Realmente Vamos viéndolo Buenos días Estamos estrenando traje de albañil Nuevo, miren Me voy a poner para que me vean Aquí estoy Miren Camisa de albañil Y pantalón de albañil El casco es de ingeniero Sin embargo Lo que importa es Que ninguna de las dos cosas Va a ser suficiente para demostrar Que no somos capaces De llegarle a un albañil Ahí está la esquina perfecta Bueno Vamos a terminar esta parte de abajo Porque estaba inconclusa A ver Vamos a acomodar esto Pero hay también situaciones En donde Un cantante que no era cantante Se hizo cantante De tanto cantar De tanto ensayar De tanto disciplinarse De tanto pedir consejos Fue a estudiar canto Hizo y deshizo Y con el tiempo regresa Y dicen Ah caray Este es el desafinado Mira que bien canto ya ¿Cómo le hiciste? Bueno Es que ensayé demasiado Pero si antes cantabas bien feo ¿Qué pasó? Bueno sí Pero Recordemos que la disciplina Y además por ahí Un gran maestro Que me encontré Un gran maestro Vázquez Un gran maestro Y sorprende ¿Dónde van ? Un gran maestro Bueno. Ahí está. Ahora sí se les voy a enseñar. Hasta arriba. Así es como si tienen que hacer las cosas. Con muchísimo esfuerzo. Hasta que llegue uno al resultado. Y si no se puede regresar. Miren aquí está esto. Ahora sí vamos para el lavadero muchachos. Ya que Dios nos concedió terminar este pilar gigante y hermosísimo. Gigante y hermosísimo. Así es. Gracias a Dios. Impresionante. Más de tres metros. Tres metros. Tres metros y medio. Y nada más. Lo impresionante de esta belleza. Gracias a Dios. Ahora vamos a poner el lavadero. Sin reglas no existe esto muchachos. Sin reglas y sin esto no existe nada. Gracias a Dios. Aquí está esto. Ahí está el resultado. Este gran pilar bello y enorme. Muy bonito. En el próximo video. Primeramente Dios. Vamos a poner el lavadero. Vamos a traer el lavadero muchachos. Y a ponerlo. Ah caray. No creo que pueda. Vamos a ver si. Ahí está. Miren. El lavadero. El lavadero. Y está inflado. Y está inflado. En el próximo video. Nos enseñas eso. Luis niño. Ahí estamos en contacto. Primeramente Dios. Ahí está el lavadero. Bueno. Y los bloques. Aquí va a quedar. Bueno. Pues ahora sí. Lo difícil va a ser aquí. Hacer la base. Y luego subirlo. Lo difícil va a ser subirlo. Ay, ay, ay. Miren que bonito está aquí. Miren. 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 Miren.